Famoso periodista de televisión terminaría 20 años tras las rejas en caso de que se corrobore esta información, y es que resulta que estuvo ahí sus amoríos y sus queveres con menores. ¡Se rompen las medias! Un famoso periodista es denunciado ante la Fiscalía por pasarse de mano larga con compañeras conductoras y reporteras de los lugares donde ha trabajado, por lo que le podría caer todo el peso de la ley. ¿De quién se trata? Ya se están juntando las víctimas para pedir a la televisora que lo corra, pero además vamos a descubrir la relación que tenía con un famoso conductor que terminó 3 metros bajo tierra por su culpa. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto, y es que este famoso conductor, este famoso periodista que estoy segura que tú conoces, hoy se encuentra ahora sí que contra las cuerdas, al igual que a Ricky y Martin, están sacando sus trapitos sucios al sol. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que cada día me sorprendo más con las noticias que salen a la luz y hoy les cuento acerca de nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Infante, el cual pues bueno empiezan a desatar una serie de polémicas en su entorno. Al parecer tuvo varios amoríos con un reportero de espectáculos. Les platico, durante años ambos mantuvieron un secreto que era su relación, pero en el 96, durante la presentación de una novela, fueron descubiertos por reporteros y otros asistentes. El novio se llamaba Arturo Cifuentes. Les quiero platicar, amigos, que después de sufrir una decepción amorosa por parte de su pareja, decidió arrebatarse la vida. Una cosa terrible. Y aquí la cosa, amigos, es que este señor, pues claro que está negando absolutamente todo. Está como loco por la situación que está saliendo a la luz. ¿Qué les puedo decir? Yo me he dado cuenta desde que trabajo en esto que siempre van a negar todo. Algunos van a enojarse e indignarse, unos van a llorar como Galilea, otros se van a hacer los vivos como Ninel, pero al final de cuentas esta es la verdad. Ahí teníamos al Daniel Bisoño ahí criticando a la gente que era homosexual y como loco el tipo y ahora hasta con novio de 20 años. Entonces todos lo sabemos, por más que le quieran tapar el ojo al macho o al tapar el sol con un dedo, al final de cuentas la gente sabemos lo que es en realidad. Pero ¿qué pasa con toda esta situación? ¿O por qué terminará siendo tan grave o tan fuerte? Pues ahí les va, amigos. Les quiero mostrar a este señor enojado con lo que respondió al respecto de esta polémica. Vamos a escucharlo. Y nunca en mi vida he cambiado un favor. Este cuate del reportero sin fronteras o sin censura, como chingado se llama, como diablo se llame, dice que yo me voy a un restaurante que se llama La Casa del Pastor en Polanco. Entonces entre vino tinto y rones, seduzco a los chavitos que les prometo hacerlos famosos, entonces entre arrumacos y después, que yo siempre he estado enamorado de Daniel Bisoño, pero como a Daniel Bisoño le gustan los hombres delgados, los jóvenes, los muchachos jóvenes y delgados. ¿Es en serio que han dicho eso? Sí. No, sí. Es la, o sea, son las... Perdón, es que yo no, 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 no. Son tonterías de ese cuate al cual voy a demandar también el reportero este y Alfredo Adame ya, ya, ya de plano. Y ahora salió. Bueno, pues resulta que está, según este señor, detrás Alfredo Adame y también periodista sin censura, que aquí lo tenemos, ahí está dando la entrevista, esta señora no sabe si reírse porque pues hay algo le sabe a estos señores. No dudo que Daniel Bisoño haya querido ahí, ahí anduvieran, pero si a Bisoño le gustan, pues ahí más, un poquillo más chiquillos, un poquillo. Y lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué pasa, amigos? Este señor, Gustavo Adolfo Infante, reacciona a esta supuesta acusación que hay en su contra, donde dicen que se pasaba de mano larga con varias personas del medio del espectáculo. Voy a demostrar que es mentira. Pues el señor hizo frente a los rumores que hay en su contra, en donde aseguraron que el famoso supuestamente tiene varias carpetas de investigación por andar de mano larga con varias personas. Esto quiere decir que varias personas se están uniendo a alzar la voz, a presentar estas denuncias, ya no pueden callar más. Y bueno, sean famosos o no, creo que deben de pagar. Este señor, al igual que Daniel Bisoño, le han hecho mucho daño a varias personas que llegan a sus televisoras. Escuchamos algunos testimonios de exacadémicos y de otras personas que dicen que Daniel Bisoño les metía la mano, que era un grosero, que era un cochino. Pero son personas protegidas por Pati Chapoy, por los dueños de las televisoras, por los padrinos y madrinas. ¿Quién sabe qué les dan a cambio para que los protejan de esa manera? Pero bueno, este señor rompe el silencio y comenta en su canal de YouTube que no le importa lo que digan de él, que él es bueno y santo, que es una tontería. Y dice, no hay, no existe. Yo invito a la gente a que deje de consumir tonterías, en serio, con todo respeto. Todo esto es una campaña orquestada por Alfredo Adame. Todo su estilo es el mismo, de origel. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey grupero también? Él dice que tiene 16 denuncias penales en mi contra. Cosas tan serias como meterse con gente muy joven y pues ahí están también con menores de edad. Así lo comentó el señor. Y luego hay gente tonta como Jorge Carvajal, y el que está con él, que dice que los camarógrafos de aquí, que yo me meto al baño a verlos. Fíjense nada más lo que tienen en el cerebro esos tontos. No existe ninguna que va a demostrar, según él, que Adame es el que orquestado todo. Yo no soy Adame, voy a actuar y llegaré hasta las últimas consecuencias. Ustedes creen que si soy un fulano que sale cuatro horas en la TV nacional, voy a tener 16 averiguaciones en mi contra. Pues mire, señor, ¿qué le puedo decir? ¡No lo dudo! La televisión mexicana por mucho tiempo ha encubierto a este tipo de porquerías. Así que no lo dudo, señor. No lo dudo. Vamos a esperar ahí su réplica. Vamos a ver qué pasa al respecto y espero que si hay personas que realmente han vivido algún tipo de delito a manos de este señor se atrevan a usar la voz. Ya estuvo bueno. Ya cayeron muchos grandes productores, grandes directivos de Televisa, de TV Azteca, que andaban en las mismas. Ya se destapó el catálogo de las dos televisoras. Gente, no tengan miedo. Y también hacer un llamado a las actrices, a las conductoras, a los cantantes, a los famosos. No anden entregando ahí su cuerpo a cambio de crecer, por favor. Demuéstrenlo con trabajo y con talento. Dejen de alimentar esta industria y estas porquerías. Porque también para hacer esas cosas se ocupan dos. Y bueno, amigos, les quiero platicar también que confirman reporteras que Gustavo Adolfo Infante sí es una persona que se pasa de mano larga. Ahí están las palabras, ahí las están viendo en su pantalla. Les quiero platicar que Claudia de Icaza escribió en Twitter tres mensajes contundentes en contra del periodista. La comunicadora aseguró que ellas y otras de sus colegas fueron víctimas de Gustavo Adolfo y lo tildó de cínico. En las próximas horas más mujeres periodistas darán su testimonio de que ellas también han sido víctimas de las perversiones de este tipo y que van a decir que lo corran inmediatamente a los directivos para la empresa donde trabaja. A través de redes sociales, el conductor de Grupo Imagen, este señor fue señalado directamente por periodistas como mentiroso, cínico y también pues un mano larga. Ahí están, amigos, tantas personas que salieron a alzar la voz. Aquí están algunos de estos tweets de Claudia de Icaza que ahí comenta esta situación que exactamente sí lo ha vivido, que obviamente pues el señor Gustavo Adolfo Infante no lo va a aceptar, no va a aceptar esta situación, se va a hacer de la vista gorda, pero qué bueno que haya mujeres valientes que no se dejen, aunque tengan poder o no estos tipos, ya estuvo bueno de sus fregaderas. Quiero cerrar, amigos, el tema del día de hoy poniéndoles aquí la respuesta de Aldame y pues que se le puso ahí ahora sí que al brinco a Adolfo. Escuchemos. Es que ya le estoy sacando todo lo que ustedes saben, todos sus acosos sexuales, todos sus abusos sexuales, toda la pederastia, todas las violaciones que ha cometido y bueno, ya tenemos seis, de seis carpetas que conseguimos con un despacho de investigadores, cinco resultaron ciertas, una está un número equivocado parece, pero existe una carpeta que sí es contra él y bueno, le estoy sacando todo eso, le saqué lo de que no tiene la licenciatura en periodismo, no es licenciado en, no tiene la carrera de periodismo, este usurpó funciones porque fue a la, a la, a la pues ahí está amigos y con esto creo que vuelvo a reiterar que ser enemigo de Adame pues cuesta caro. Díganme ustedes su opinión aquí en la caja de los comentarios, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Noticia de último minuto, López Dóriga le robó más de 70 millones de pesos al IMSS, imagínense nada más, le dieron el chayote de su vida. Destaparon todo su cochinero, el prosti periodista más chayotero vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras darse a conocer todo el dinero que robó a los asegurados y hasta a los enfermos del IMSS, López Dóriga vació las cuentas y